Creo que ya no está el director de Migraciones, pero creo que él ha confesado el objetivo claro de este decreto. El director de Migraciones no dio un solo fundamento del decreto, de su necesidad y urgencia, ni de su contenido, pero dijo que el decreto, o dio parte del origen del decreto, dando un golpe de efecto con un caso en particular, que fue el caso del asesinato de un joven de 14 años, para justificar que se había hecho este decreto, es decir, para impulsar una política persecutoria y xenófoba contra los inmigrantes, a partir de un caso. Y tratando de dar un golpe de efecto con ese caso, que además lo que omite el director de Migraciones es que todo el barrio donde ocurrió el caso, tomó la comisaría y denunció a la comisaría por dejar una zona liberada para que se cometan todo tipo de delitos, con lo cual revela otro problema que no tiene que ver con los inmigrantes, ni mucho menos. Es claro que, digamos, no hay una voluntad, podríamos decir, del gobierno de expulsar a los millones de inmigrantes que hay en el país, pero es claro que este decreto, como hemos denunciado, como lo denuncié ayer en el recinto, como lo denunciado en la audiencia pública masiva que hicimos el día martes sobre este tema, es un elemento de extorsión contra los inmigrantes. Es un elemento de extorsión para que acepten, bajo la posibilidad de armado de causa o de un simple procesamiento por salir a pelear un derecho, salir a cortar la calle, cortar una ruta, ¿no es cierto?, un simple procesamiento por una lucha, extorsionarlo para que acepten peores condiciones de trabajo, mayor precarización, es un elemento completamente extorsivo contra el inmigrante, porque este decreto, como lo hemos dicho también, claramente, no está dirigido, como lo dije anoche también, ayer en el recinto, no está dirigido a los narcotraficantes que residían o residen en el Delta del Tigre, en los countries, sino está dirigido a los trabajadores inmigrantes. No voy a abundar en otros argumentos que se han dado ya largamente acá, se le dan enormes atribuciones a la Dirección Nacional de Migraciones, se han sacado los controles judiciales de las decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones, que justamente tenían que ver para evitar arbitrariedades de una dirección como esta, bueno, acá se ha dicho, se han acortado los plazos, se impide el derecho a la defensa, se invierte el principio de inocencia, y además, en la ley que también se modifica, la ley de ciudadanía, también se ponen limitaciones a poder conseguir la ciudadanía, estableciendo parámetros o criterios que ya han sido cuestionados en su momento por la Corte Suprema de Justicia. Nosotros cuestionamos esto, lógicamente la Comisión tiene que decidir por la forma, ¿no es cierto? Es decir, si el decreto es válido o no. Nosotros también cuestionamos su contenido, lógicamente que es claramente atenta contra los derechos de los trabajadores inmigrantes. Quiero también rescatar el antecedente que dijo el diputado preopinante, la ley de residencia se utilizó para expulsar a aquellos inmigrantes que llegaron a este país y empezaron a organizarse para defender los derechos de los trabajadores, no solamente de los trabajadores inmigrantes, sino del conjunto de los trabajadores. Y así fueron expulsados trabajadores principalmente europeos que venían con ideas socialistas, anarquistas, que empezaron la organización sindical en la Argentina. Para eso se utilizó la ley de residencia. Tenemos los antecedentes también de las declaraciones, como dije ayer, del anterior Secretario de Seguridad, Berni, las declaraciones de Pichetto y toda una política de este gobierno de tratar de colocar la idea de la inmigración con el delito organizado. Por último, hay muchos argumentos para refutar esta idea, pero solamente quiero, para terminar, dejar señalada una cuestión. Acá se dice que lo que se quiere es combatir el narcotráfico. Sin embargo, yo me pregunto por qué el presidente Macri postuló para juez federal de Tartagal, que va a atender en un 98% causas de narcotráfico en la frontera de Salta con Bolivia, a un hombre que tiene dos sanciones como secretario de un juzgado por irregularidades en causa de narcotráfico. Y por qué el Senado, casi por unanimidad, le dio el acuerdo a ese hombre que además estaba quinto en el orden de mérito del Consejo de la Magistratura, y nos vienen a decir que el problema es expulsar a los trabajadores inmigrantes para acabar con el narcotráfico. Por eso, Presidente, pedimos que se declare la invalidez de este decreto. Tenemos un proyecto de ley por si no se declara, para que se anule el decreto y podamos defender los derechos de los trabajadores migrantes y también de los trabajadores argentinos. Gracias, diputados. Tiene la palabra el diputado Giordano. Gracias, diputados.